Te damos muchas gracias Señor por el regalo de poder servirte, de poder cantarte, el regalo de tu madre. Te pedimos Señor que nos llenes con el Espíritu Santo para que Él pueda cantar en nosotros. Quédate con nosotros. Amén. ¿Cómo sería estar en los brazos de María que susurro a Cristo en su muerte cuando Él ya no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atende a Cristo en vida y en muerte y cuido con su amor maternal. Y cúreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad. Dulce Madre 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 Y abrázame en mi necesidad Dulce madre Dulce madre Dulce madre Dulce madre Dulce madre Escucha mi oración Te pido tu intercesión Escucha mi oración Escucha mi oración Te pido tu intercesión Escucha mi oración Escucha mi oración Te pido tu intercesión Escucha mi oración Y cúreme Dajo tu mano Y abrázame En mi necesidad Dulce madre Dulce madre Dulce madre Dulce madre Dulce madre Dulce madre Hola, esperamos que hayan podido orar con la canción y los invitamos a ver todos los videos relacionados a Pietá Dulce Madre. Dulce Madre, Dulce Madre.